Hola mi gente bella y hermosa, bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Glenda Patrón para los que no me conocen. Y les comento que el video original de esta introducción, por faltas técnicas, lo he perdido. Pero nada, no hay una circunstancia que uno no pueda sobrepasar. Y pues uno aclara su mente, ¿verdad? Y piensa bien. Y uno continúa a ver que lo procede aquí ya improvisando este pedazo para colocarlo al video que estoy trabajando, que es de cómo obtener estos rizos tan definidos. Y de eso se va a tratar el videito, así que no se lo pierdan. Y quédense a ver el video que viene próximo de cómo fue mi transcurso de obtener estos hermosos rizos definidos, ¿ok? Bueno, y ya teniendo tu cabello limpio y desenredado, lo que yo voy a utilizar es, van a ser estos rolitos. ¿Vieron? Ahí. Estos rolitos. Esto lo pueden conseguir en cualquier Beauty Supply. Yo los conseguí en Berlington. Y la crema que voy a estar utilizando es esta de Biotera. También la conseguí en Berlington Co-Factory, ya que esta marca tiende a ser bien carita, pero ahí la conseguí bastante económica. Pagué $4 por ella. Es una crema para definir los rizos y para quitarle el frizz. Y es ultra hidratante, para los cuales tienen el pelo, el cabello bien reseco. Es buenísima. Como el mío, que es bastante reseco, pues es buenísima esta. También vienen los champús, los acondicionadores, que los puedes conseguir. También los tienen allí, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es ya y una peinillita, ¿verdad? Y sus clams. Bueno, en Puerto Rico le llamamos clam los pinchecitos, como usted los conozca. Lo voy a dividir sencillo aquí atrás. Ahora, dividí con mis dedos, pero usted divide con la peinilla, si no se siente muy cómodo con los dedos. Puedes hacer sesiones, puedes hacer como cuatro sesiones para manejar mejor tu cabello, si no se te hace muy fácil así. ¿Vieron que mi pelo es reseco? Y nada, lo que queremos es hacer un rizo más definido y hacer algo diferente, que tu rizo se vea más frondoso cuando esté ya seco. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a utilizar esta cremita, cierta cantidad. Me mandé, yo creo. La aplico. Bien importante aplicarla en todo. Pero ya este lo voy a dividir en cuatro sesiones. O divido por el medio. Entonces, luego, este lo divido en dos y este en dos. Para que me quede el rizo más definido. Y para que no se tarde en secar también. Lo agarras aquí, este. Le va dando vueltas. Y que la punta quede bien moldeadita. Lo enroscas un poquito más aquí, pegado de la cabeza. Y ahí lo dobla. Para aguantar, para tener un agarre. Y ya aquí, como vieron esa punta que está bastante guardadita, vienen y cierran acá. y ahí él va a quedar. Lo que vas a hacer es la misma técnica. Así que no te me asustes en hacerlo de atrás. Simplemente vas a hacer la misma técnica. y sella. Y sella. Yo grabo con mi, con la luz natural, que es el sol. No tengo luces. Y ya como pueden notar, ya está, ya aquí está atardeciendo. Y no se nota mucho la, la, una, pues una calidad de claridad en, en el, en el video, ¿verdad? Pero aquí, pues yo sigo. Mi gente, honestamente les tengo que decir que a pesar de que yo soy estilista ya hace tiempito, esta es la primera vez que yo hago esto. Y la primera vez que me los hago a mí misma. So, de verdad que estuve batallando por ahí con los rolitos estos un poquito por atrás, pero, nada, aquí vamos. Eso no significa que no se puede. Así que eso le da ánimo a que ustedes pueden hacerlo también. Asegúrense, me cayó la peinilla. Asegúrense de que tengan suficientes rolitos ya que yo estoy ahí como que, que estoy rindiendo los que me quedan. Y compré tres paquetes. Bien, compré tres paquetes. Y ya casi se me están acabando. Pero nada, mira. Aquí les quería mostrar en el frente. Solo que yo hago de hacerles como tratar de hacerle un twisty ahí también. Colocarlo aquí. Y aquí llevarlo. Le voy dando, le voy dando este, vueltita aquí al pelo también. Como si fuera a hacer un rizo con, con los dedos en el pelo. Y de ahí mismo lo voy envolviendo. Luego en la puntita lo que hago es que cojo un poquito más de crema y lo sello. Para que esa punta no se salga. Y quería mencionarle que los rolitos también vienen por size. Ellos vienen por size o dependiendo el largo del cabello o también la forma de rizo como lo quieres. Si lo quieres bastante ancho, pues vienen unos más anchitos que creo que son los violetitas. Y si los quieren un rizo más finito, este sería el, el apropiado. Y también puedes utilizar la cremita que, la cremita a gusto, la que te guste. Siempre y cuando sea una crema para definir los rizos. Cuando tú le cojas el piso, ya esto es quitado. ¡Gracias! Bueno, mi gente, así ya yo he quedado con estos rolitos como ustedes pueden ver. Y esto yo no me lo quito hasta mañana. Yo duermo con esto hoy. Ya atardeció, ya oscureció y yo quiero que esto se seque bien. Así que hasta mañana. No será que ustedes vean el resultado, pero para ustedes va a ser ahorita en unos segunditos. En unos minutitos ustedes van a verlo. Pero para mí no veo el resultado hasta mañana. cuando me lo quite con ustedes y los arregle bien. ¿Ves? Que tengo que arreglar dos o tres por aquí también. Así que nada. Y mañana les enseño el resultado de cómo ha quedado todo. ¿Ok? Ok, mi gente. Aquí ya estamos con estos rizitos ya secos. Como pueden ver, uno por aquí ya se me salió. De verdad que fue mala idea mía de irme a descansar con esto puesto en la cabeza. Ya que mi sueño no es tan pesado. Cualquier cosita me puede desenfocar del sueño, pero no pensé que esto me fuera a molestar tanto, pero como me los apreté un poquito más en el crecimiento para que estuvieran bien ajustaditos, pues como que eso me incomodó y de verdad que no dormí nada, nada bien. Entraba entre unos sueñitos que otros, pero no, descansé bien. Así que te aconsejo que si no tienes un buen sueño profundo, no te los hagas para descansar, sino que te los hagas tempranito en la mañana. Uses una secadora de pelo o el blower o una secadora si tienes de mesa de la casa para que se sequen más rápido o hacértelo así tempranito, ya que en la tarde a un tiempo razonable ya tu pelo esté seco y los puedas quitar antes de descansar o para irte a la fiesta, ¿verdad? Pero nada, mi gente, aquí seguimos y lo importante es que vamos a ver este festo ya, como pueden ver, miran uno aquí, miren qué lindo y este, vamos a ver este festo juntos y que siempre hay una primera vez para hacer las cosas y que no tengas miedo, atrévete a hacerlo, ¿ok? Entonces aquí vamos a ir removiendo. Gracias. ya teniéndolos todos quitados lo que vamos a hacer es que los vamos a abrir y vamos dando también nosotras la misma vueltita con los dedos y aquí también le pasamos qué hermoso, me encanta la primera vez vuelvo y les repito cómo los hago y me encanta y así vamos a estar abriendo cada uno de ellos hasta formarlo así que nos veremos ya en unos segunditos porque me voy a poner ready para hacer bueno mi gente como pueden ver ya yo aquí estoy ready ya yo me cambié yo estoy ready para la fiesta y fui me hice unas terminaciones en mi maquillaje mi vestimenta y terminé usando esta cremita para los edges usando esta cremita para las puntas para las puntitas vieron que está un poquito este la puntita salida del pelo pero eso no importa en unos rizos que creamos miren como pueden ver quedó bien bonito termino usando esa y esta también si ustedes quieren después lo que hice fue que metí mis manos y lo abrí un poquito más por dentro que también lo pueden hacer y ahora lo que yo voy a hacer es que voy a poner un poquito de esta cremita aquí y creo que me lo recojo un poquito aquí acuérdense que ustedes son libres de hacer lo que quieran como se sientan más cómodas con su cabello ustedes hacen el estilo que ustedes crean perfecto para la ocasión o para el traje que van a llevar voy a aplicar un poquito de esta cremita aquí para los edges siempre me gusta hacerlo aquí también un poquito por aquí si ven algunos pelitos que están sobresalidos pues ustedes ahí lo van acomodando y como es un peinado bastante chic un poquito esborotadito pero con rizos definidos yo siempre me hago esto desde que aprendí a peinarme desde que era pequeña y yo sin eso no puedo estar si me hago un moño para atrás ahí termino yo haciéndome eso y nada yo me lo voy a recoger un poquitito por aquí un toquecito con una hebillita de esta y ahí están sus risos y a festejar en esta navidad eso es para aquellos que están buscando un estilo diferente si tienes el cabello rizo pero quieres definir más tu rizo es perfecto y ustedes pueden ver cómo queda mi cabello y si no tienes el pelo rizo también lo puedes hacer es perfecto para tener un estilo diferente si no quieres estar siempre en lo que es hacer un secado de cabello la plancha un moño sino que buscas una técnica diferente de cómo arreglarte tu cabello y es bastante sencillo y te puedes ver miren hermoso a mí me encanta cómo me quedó y si te gustó este videíto no olvides de regalarme unos deditos arriba suscribirte al canal si te encantó y dejarme tus comentarios cualquier dudita que yo pueda resolver aquí estoy para ayudarte que pasen bendecido día y a disfrutar esta vida se les quiere y si te gustó